Te presentamos el Centro Médico de Huertos Familiares, el más moderno y completo centro asistencial de nuestra comuna. Contamos con sala de rayos completamente equipada, box dental con equipos de alto nivel, atención psicológica en una sala diseñada para tu comodidad, sala de procedimientos para toma de muestras de exámenes de laboratorio, médicos y profesionales que trabajan diariamente para brindar comodidad y atención de calidad. Estamos ubicados en 3 Oriente 361 Huertos Familiares, Fono 2325 04433. ¡Gracias! ¡Gracias! Abícola Huevos del Valle, ubicada en las cercanías de huertos familiares, ofrece huevos frescos y de inmejorable sabor bajo las marcas registradas de Huevos Antonia y Huevos del Valle, con gallinas cuidadas bajo los más altos estándares de calidad y dieta balanceada, la cual permite que cada huevo tenga una yema de color intenso y sabor exquisito. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctanos al Fono más 569-4299-1848 y búscanos en redes sociales como huevosdelvalle-oficial. Porque en septiembre no puede faltar la cultura, hasta el 20 se encontrará disponible la exposición Murmullos. El miércoles 12 ven a disfrutar del Campeonato de Cueca Escolar en el Ágora del Centro Cultural. El jueves 14 nos reunimos en el acto de celebración de los 160 años del ferrocarril Santiago Valparaíso. El sábado 16 se realizará el Gran Cuecazo en el Día Nacional de la Cueca junto a los grupos El Enganche y Desconfiados. El viernes 25 inicia el taller de cerámica y stop motion modelando nuestra historia. Y del 23 de septiembre al 18 de octubre la exposición Exploración de Francisco de la Maza. Y para finalizar, los dejamos invitados a que se inscriban en nuestros talleres culturales del segundo semestre. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que la gente lo escuche, a veces nosotros nos quedamos muy tranquilos escuchando nuestra propia música, pero hoy estamos aquí, hoy queremos que la gente escuche nuestra música y vamos a seguir sacando música, en verdad, no sé qué más puedes agregar, pero por ahora... Estamos trabajando en conjunto con One Studio, que ha sido una... Un aliado importante para... Un aliado muy importante para poder conseguir... Para poder difundir todas las cosas que estamos haciendo Han creído en nosotros y por eso estamos aquí Muchísimas gracias a... De que partimos de la entrevista yo quería hacer una pregunta, ya como siento que somos más amigos, ya estamos un poquito más relajados, ¿qué onda con los cascos, chiquillos? ¿Qué onda, bro? Para que nos cuenten un poco de qué se trata, porque bueno, vimos la primera canción que estaban ahí con sus cascos, pero ¿De dónde lanza la idea, el porqué del casco? Es del concepto de la banda ¿Quieres partir? J, o J J, el concepto de la banda It's up to you, bro Ah, ya, sí, lo que pasa es que me gusta pensar fuera de la caja en general como que igual es como lo que pasa acá en Chile con los conceptos que se repiten mucho y que te empiezan como a catalogar de algo, como por ejemplo los ñuñoinos, ya todos los jóvenes que parecen que son iguales y creo que eso es bueno y malo pienso, no les voy a dar la lata ahora por qué, pero pienso que es bueno y malo entonces la única manera de generar diversidad y como como ideas que puedan salir de acá pensando fuera de la caja y ahí fue cuando les propuse a los chicos como hacer algo más que solo tener chaquetas de cuero o converse o una pinta juvenil, que se yo. Fue como más, mira, hagamos algo diferente, algo que llame la atención. Y ahí, siguiendo el concepto de nuestro nombre que es Burnouts, que son nautas quemados, se nos ocurrió tener una estética de cascos que venimos del espacio, de hecho nuestra primera canción donde la usamos se llama Interstellar y ya que nuestro, como banda nos gusta explorar, ya sea cualquier género musical, cualquier idea, siempre es bienvenido dentro de nosotros, queda perfecto, estamos explorando, estos son nuestros cascos, al ponérnoslo, le damos todo. Somos los Burnouts. De hecho, la idea empezó así, como te había contado anteriormente, la banda se transformó muchas veces. Sí, es que mira, es que nosotros queríamos... Fue un brainstorming como de cuatro horas más o menos. Mira, cuatro horas ese día. Ese día nada más. Ese día, no te voy a contar los cuatro meses anteriores. Cuatro meses y medio. Déjame explicar. Lo que pasa es que la banda ha pasado como por dos, tres nombres y realmente cuando quisimos transformar la banda en lo que es hoy día, tener el concepto completo, estuvimos en un brainstorming, estuvimos en mi casa pensando nombres, votando como que este nombre me gusta, no, este no. O sea, llegó un punto en que nos quemamos la cabeza pensando nombres y en inglés tú dices I'm Burnouts, o sea, we are Burnouts. Pero realmente le cambiamos en la palabra, le cambiamos la O por una A porque somos nautas, porque queremos explorar la música. Y por ahí fue naciendo el nombre, como somos exploradores, interestelar, es como en el espacio, ¿sabes qué? Vamos a ser unos exploradores de la música y vamos a experimentar de todo aquí. Por eso es que te das cuenta que nosotros tenemos canciones tanto fuertes como suaves, como muy dinámicas, somos todos muy distintos. De hecho, tú le preguntas el género musical que a cada uno le gusta y es totalmente diferente. Eso que es, bueno, me imagino que sí, que tienen gusto totalmente distinto, pero si te tuvieran que decir el género de la banda, ¿cómo se catalogan ustedes? Es como un hard rock. Qué difícil, qué difícil. Yo creo que es como rock y explorar todas las ramas del rock. Rock y muchas cosas más. Rock y muchas cosas más. Cachapita rock. Yo siempre he dicho que en general es un hard rock, pues, pero es mucho más que solo eso realmente. Porque de hecho tenemos una canción suave. Bueno, más de una canción suave. Es verdad. De hecho, esa es la que... No, pero ahí el vocal aporta un poco de glam también y como... Claro. De hecho, hasta ahora han escuchado dos canciones que son bien movidas, bastante fuertes, pero ahora queremos que escuchen una más suave. Vamos entonces, presenta los temas. Claro que sí, ahorita viene B&E, fue nuestro último lanzamiento que está en Spotify. Solo acá, por decirlo. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.